Que bonito es Michoacán, me refiero a todo el estado Las palmeras de mi tomatlán, playa azul es un sueño dorado Se lo digo porque he recorrido sus ciudades y algunos poblados Que importante es Apaxingán, como lo es el pueblito de Charo Mi Morelia es la capital, capital de este bello estado Y en Uruapan su parque nacional, ahí está la rodilla del diablo San Lucas, Contepec, Marabatío, Michoacán, que bonito, verdad de Dios Sus mujeres son hembras de verdad, son orgullo del hombre michoacano Hombres leales que saben luchar, al igual que Morelos e Hidalgo Los invito a que vengan a pasear, a extranjeros y también mexicanos Pa' que vean que hermoso es Michoacán, y si vienen aquí los esperamos Mi Morelia es la capital, capital de este bello estado Y en Uruapan su parque nacional, ahí está la rodilla del diablo Mi Morelia es el fin El cl Vincent Fino